Vamos Colombia Y afuera el viento como un lamento llora conmigo Estoy pensando en ti llorando Pues no concibo que ya contigo todo acabó Estoy pensando en ti llorando Y seguí afuera alguien me espera más que me importa Estoy pensando en ti llorando tanto Donde te encuentres debes sentir lamentos de mi llanto Estoy pensando en ti llorando tanto Llorando tanto Donde te encuentres Debes sentir Lamentos debiliendo